El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado dio a conocer las tarjetas de la incidencia delictiva en la entidad correspondientes al mes de julio, cifras obtenidas a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. El reporte señala que durante el mes pasado a nivel Estado se cometieron un total de 8.828 delitos, aumentando ligeramente respecto a junio. El primer lugar lo sigue llevando Tijuana con 3.972 delitos, posteriormente Mexicali con 3.255, la misma cifra que el mes pasado. Luego Ensenada con 1.105, le sigue Tecate con 276 reportes, número que va a la baja comparado con junio, donde se registraron 212 delitos, y por último Rosarito con 220 reportes, número que también bajó respecto al mes pasado. Particularmente en Tecate durante julio se registraron 40 reportes de robo de vehículo, mientras que en junio fueron 41. Las colonias con más reportes fueron Zona Centro, Militar y Cuauhtémoc. El robo a casa habitación subió, pues en julio fueron 31, mientras que en junio el número estaba en 25. Las colonias con más reportes de este tipo fueron Colinas del Cuchumá, La Hacienda y Benito Juárez. El robo a comercio bajó levemente, pasando de 20 en junio a 16 en julio, en lugares como El Pedregal, Zona Centro y Colinas del Cuchumá. El delito de robo con violencia en vía pública se mantuvo similar, pues durante junio se registraron 12 reportes, mientras que en julio fueron 14, en zonas como Cuauhtémoc, Downey y Loma Alta. El robo a banco presentó durante julio cero incidencias, mientras que el homicidio bajó levemente con cinco reportes. El secuestro sigue manteniéndose en ceros y la privación ilegal de la libertad pasó de una incidencia en junio a cinco en julio, es decir, incrementó cuatro reportes. Para California Medios con edición de Abril Cerratos, Roberto Estrada.